El centón es una técnica literaria compuesta por una combinación arbitraria de frases y fragmentos ajenos, ya sea en verso o en prosa, provenientes de un solo volumen o de la obra entera de un autor. Cuando, como en el caso del centón que hoy les presento, tras el último verso se puede reiniciar la lectura desde el principio sin ruptura argumental, el centón es urobórico, corresponde a la imagen de la serpiente que se muerde la cola. Sí, además, su armado nos permite comenzar de manera coherente a partir del punto final en cualquiera de sus versos, estamos ante un centón de desarrollo infinito. Para este trabajo sobre la obra poética de Maite Aranzábal me impuse no agregar ni modificar la más mínima palabra y tomar líneas completas, pero nunca sucesivas. Y, por supuesto, también elegir los aspectos temáticos subyacentes que habría de priorizar. Esta intensidad acabará conmigo. No coincido con el plan que habían pensado para mí. La gente grande debería poder amarse a ciegas en casas deshabitadas, con todos esos amores ido de este mundo al amparo de un amanecer naranja gris, el aire cargado de vidrios rotos sin que lastime la lengua, sin entender que eso ya ha sucedido. Me gusta la vida, porque no sabemos dónde acaba. La vida como una muñeca de losa. Abro baúles con los labios ardidos de palabras, ahogadas ganas de nacer. Hay palabras como un trago de amnesia. Salen de las entrañas de la tierra suavemente hasta el borde de nuestros ojos. Una coma es como un... ¿Después qué? Sin dientes ni labios para pronunciarla. En la canción la música se ha tragado todo. Vientos despojantes arrancaron las únicas arterias que habíamos encendido. Alumbramos lo que nos sobrevivirá a la velocidad del agua. Hablo del cuerpo de la lluvia que da círculos sobre poemas no escritos en atardeceres infinitos donde pujan las estrellas. No, no me interesan los frentes de batalla. La piel de arena raspa tanto como los medios cuerpos de maniquíes rescatados de un incendio. Basta de mariposas golpeando en las ventanas, sino luciérnagas en la pequeña mano. Advertir en la niebla a una pianola que no para y ver el maná de las estrellas hasta que el sol del mediodía le funda los párpados. Acabo de encontrar una mariposa entre tus cejas. Negaré mi sed más de tres noches. Resistiré de espaldas. La cornisa somos nosotros. Hemos quedado así entre el tiempo y la espada. No me va a importar si es esta intensidad la que me cierre los ojos. Soy yo quien la esperaba. Decíse palabras contra toda profecía. Invertí reglas. Me autoconfesé y me absolví en medio de las llamas. Lo que querías era otra cosa. Tan rápido fuimos pasado uno del otro. Cada vez que se me muere un amor, lo lamo y lo entierro entre mis piernas y aquí permanece inacabado. Hay gemidos que duermen siglos entre piernas. Solsticios a medio hacer y un débil deslizarse de estrellas de anticuario. Crecí de manera insólita esos minutos. Nada personal con la vida salvo este instante. No, no me interesan los coros más o menos evangélicos, los pies de los que danzan mirando cómo se descorre su ombligo, ni la realidad aparente, tanta historia de abedules, tanto grito de sombreros en el aire. Este momento puro es para mí. Hay que esperarme, digo, pero nunca podré detener esta alquimia. No tengo testigos para todo el amor que dejamos morir hoy cuando nos hemos desvestido de todas las fiestas. Cuando pase, los monstruos se quedarán dormidos como gatos. No hemos sido capaces de recaudar esperanzas. Ahora hay que querer lo que no querías. No alcanzan los brazos para sostener estos pedazos de días. No, no me interesan los entrepisos de madera, el olvido que comemos a oscuras. La ternura ataca a cualquier hora. Soy la que ha perdido el paraíso por salvaguardar su imaginación. Nací tanto. Días que han caído al piso como insectos. No morí hasta que todo estuvo quieto. En la caída pude ver lo que faltaba, no este tul manchado de barro. Al fin pude deslocarme con parsa y plumas. Piedras de colores que perdí maravillada hasta asegurarme que ya no nacería. Para darme a entender que existe una técnica que puede traerme del otro lado de las cosas. Pero de esta ficción ya no se vuelve. No, no me interesan, no, el cielo en la bandina, esa mudez monstruo del amor inventado, untar palabras en la herida que se espesa. Si al menos me hubiera quedado un par de tus brazos, me los hubiese enroscado al cuello y hubiera salido a rescatar sonetos. Antes de racimo, he sido bitácora. Por eso he podido con mi piel el dibujo de una niña no exenta de catástrofes. Abandono este diálogo de Antílopes. He elegido además un manojo de piruetas en el viento. Vos pones la ventana, yo la lluvia. Estos pies descalzos bajo el agua de los charcos. Solo quiero que me quieras como aquella suave historia del agua con las piedras. Empiezo a desear la levedad. Le indicaré algún punto en el vacío convenciéndose que acabo de ver una mortadela galáctica. Entonces, ahora que no se puede beber el agua, despertaré todas las interjecciones y saldré de este indeclinable transcurrir de aceite. No rotaré de mí a otro espacio. Navegaré de mí a mí, dejándotelo todo. Nada más que tu camisa o lo que queda de ella. Me escaparé por donde vine. El hoy que en mi berrinche, cambiada mi voz en este viaje, me llevaré a una palabra para recomenzar en una plaza remota bajo el sol o en un acantilado resbaladizo. Decido sentarme. Sin pedir ni anhelar. Hágase en mí el agua.